Buenas noches, bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y esta vez, este mes de junio, decidimos adelantar la sesión por la alerta epidemiológica que surgió a raíz del reporte sobre hepatitis aguda de causa desconocida en niños. Y para esta sesión, pensando en este tema que es tan importante conocerlo, invitamos como coordinadora de la sesión a la doctora Flora Zárate Mondragón. Ella es mi maestra y me da muchísimo gusto presentarla. La doctora Zárate es gastroenteróloga y nutrióloga pediatra y además tiene la maestría y el doctorado en ciencias médicas y es la actual jefa del Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Instituto Nacional de Pediatría. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y estoy segurísima que va a ser de mucha, de mucha utilidad para los que estamos viendo estos pacientes la información que hoy nos van a dar. Gracias. ¿De qué se va a tratar la sesión? Hola, buenas noches a todos. Les agradezco muchísimo la invitación. Y invité a dos amigas que tienen también mucho conocimiento. La sesión va a tratar, yo les voy a dar todo lo que hay de panorama de esto, de la hepatitis de origen indeterminado o desconocido. Y después la doctora Alejandra Consuelo les va a dar el panorama de las complicaciones de las hepatitis agudas. Y la doctora Elizabeth nos va a apoyar con un poco del tratamiento. Entonces, si empezamos, si me permiten compartir pantalla para... Muy bien, pues entonces no olviden poner sus preguntas en el chat y adelante, doctora. Gracias, buenas noches. Pues es un gusto estar aquí. Y el tema que vamos a ver, les voy a tratar de dar un panorama de esta alerta epidemiológica que existe. En cuanto a la hepatitis aguda severa en niños de origen indeterminado. Entonces, primero tenemos que saber qué es una hepatitis de origen indeterminado. Se definió actualmente como caso probable cuando tenemos una inflamación hepática por arriba de 500 de ALT de inicio agudo, que no es ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, en niños menores de 16 años desde octubre del 2021. Aquí les pongo el dato de que actualmente se consideran valores normales de ALT en niñas de 22 y en niños de 26. Esto es particularmente importante porque los adultos manejan valores diferentes. Entonces, para pediatría tenemos que manejar estos valores porque recuerden que para hablar de que ya hay una inflamación es cuando tiene más de 1.5 por arriba de lo normal. Y el caso ligado epidemiológicamente se está considerando como una hepatitis aguda no A, no B, no C, no B, no E y con un contacto cercano de un caso confirmado. El problema es que aún no hay casos confirmados como tal. Entonces, podría ser un caso probable. ¿Cuáles son las causas de las hepatitis agudas? Aquí nos llama mucho la atención de que están tomando solamente las causas virales. Sin embargo, sabemos que las hepatitis agudas tienen múltiples causas, entre ellas las infecciosas. Las más comunes son las virales y de esas la hepatitis A. Pero también puede haber causas bacterianas, parasitarias, fúngicas o problemas metabólicos como algunas alteraciones de los carbohidratos, por ejemplo, la galactosemia, la fructosinemia en niños pequeños, alteraciones en las proteínas. Hay niñas que tienen deficiencia de OTC y que se manifiestan como una hepatitis fulminante en estadios de la adolescencia. Y algunas otras como problemas a nivel lisosomal. También tenemos problemas autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colagitis esclerosante o algunas enfermedades reumatológicas que pueden comportarse como hepatitis, como el lupus eritematoso sistémico, entre otras. Y las tóxicas que el paracetamol en este grupo de pacientes es sumamente importante. Ahora, ¿por qué está esta alerta epidemiológica? Esta es una actualización de la OMS del 27 de mayo del 2022. Y vemos que en los lugares donde tienen más de 20 casos, o sea, no es 20%, son 20 casos, pues es Estados Unidos, parte de Inglaterra y algunas partes de Europa. Y aquí valdría la pena decir, bueno, y realmente es que hay un aumento de lo que normalmente había. Al parecer, esta alerta epidemiológica empezó en Escocia, en donde en un grupo empezaron a encontrar niños que tenían esta hepatitis de origen a determinar. Y de ahí se surgió que se fuera para todo lo que es Inglaterra y de ahí se fue a todos los demás a través de la Organización Mundial de la Salud y la CDC. Si vemos México, en este momento, el 27 de mayo, tenía de 6 a 10 casos. Entonces, vamos a ver qué pasó. Ya en este reporte vemos que actualmente hay 650 casos reportados a nivel mundial. Si pensamos la población que tenemos a nivel mundial, pues realmente no es tanto. Y los grupos en donde vemos que hay mucho más casos es en el Reino Unido con 222 casos. Y de ahí solamente 11 de esos 222 casos requirieron trasplante. En Estados Unidos de Norteamérica se han reportado 216 casos con 15 pacientes que han requerido trasplante. Si vemos en los demás países, la cantidad de casos no es tan elevada. Tenemos 11 en Corea, tenemos 31 en las Maldivas, tenemos 27 en Italia, en Israel 12. Pero realmente esto representa que haya un aumento importante en la casuística. Entonces, se hizo una entrevista, bueno, una encuesta a través de la Sociedad Europea y ellos dijeron, bueno, pues vamos a ver qué tanto realmente está pasando. Entonces, se entrevistaron a 34 centros de hepáticos pediátricos en 22 diferentes países, incluyendo a Israel en hasta abril de 2022. Y fíjense lo que ellos encontraron. El número de casos por centro, si ven aquí abajo, tiene de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 10 y 11 a 20. Y tiene los diferentes años, tenemos 2019, 2020, 2021 y 2022. Entonces, de 0 a 2 casos, si se fijan, en el 2019 hubo el 19, en el 2020 hubo el 18, en el 2021 hubo el 5. Y en el 2022 tenemos que 11 centros reportaron que no han tenido hasta ahorita ninguno, 6 centros reportaron que tenían uno y 7 centros reportaron que tenían dos. Si vemos, es de enero a abril, que ya son cuatro meses y realmente si comparamos con el promedio de los otros años, pues realmente no es tanto. De 3 a 5 casos, 10 centros, el número de centros en el 2019, en el 2000, el número de casos por centros y vemos que tampoco hay un aumento significativo. Y de 6 a 10 casos por centro, vemos que en el 2019 hubo 8, en el 2027, en el 2021, 8 y en el 2022, en lo que va, va 1 por centro. Entonces, realmente esto no hay un incremento. Entonces, se les pregunto, ¿ustedes creen que hay un incremento? Y 22 centros de estos 34 dijeron que no. Bueno, 10 de estos centros dijeron que no tienen casos nuevos y 12 tienen la sospecha, pero no está documentado que realmente sea así. Y en los centros de trasplante hepático, 11 centros tienen más o menos un promedio de 16 por año trasplante. Y vemos que de enero a abril solamente han trasplantado 2.5. Si vamos con esta tendencia, tal vez trasplanten 10 al año. Entonces, para ellos realmente no existe un aumento. Este otro estudio acaba de salir el 14 de junio. Aquí lo tenemos, el 14 de junio. Y esto es de la CDC. Y también lo que hicieron es ver, comparar del 2018, 2019, 2020, 2021 contra el 2022 hasta marzo. Y proyectaron cuánto habría de decir que es un excedente. Y si vemos la gráfica, realmente no hay un excedente como tal en el grupo de 1 de 0 a 4 años y en el grupo de 5 a 11 años. Y vemos las gráficas, igual la punteada representaría un excedente y sin embargo no existe. Por otro lado, en la admisión, vemos que tampoco es que haya una diferencia muy grande en lo que va del 2022 comparado con el 2021, 20 y 19. Y en cuanto a trasplante, si vemos la gráfica, tampoco es que haya un aumento tan significativo. Con este estudio, ellos concluyen que el número de pacientes hospitalizados por hepatitis de causa desconocida no ha incrementado comparando antes de la pandemia del COVID-19. Y aquí tenemos los grupos de edad de 0 a 4 años contra los grupos de 5 a 11 años. Entonces, aquí, ¿cuál sería la etiología que tenemos que buscar? En este estudio igual de la OMS, vemos que en Inglaterra y en Estados Unidos encontraron la presencia de adenovirus. Sabemos que el adenovirus tiene más de 50 especies y que es un virus que es muy prevalente a nivel mundial. Y la gran mayoría de ellos se comportan con problemas respiratorios más que gastrointestinales. El F40 y el F41 son los que se han vinculado a diarrea y a problemas gastrointestinales. De esos, vemos que de su casuística en Inglaterra, de 222, ellos encontraron 116 casos positivos, pero para buscar adenovirus positivo tipo 41, que es el que se asocia en el 90 por ciento de estos problemas gastrointestinales, solamente encontraron 27, mientras que en Estados Unidos de sus 216 casos solamente encontraron 6. Entonces, la posibilidad de que el adenovirus sea la causa de todas estas hepatitis indeterminadas o de origen desconocida no tiene un valor tan importante. Ahora, ¿qué ha pasado en otras partes del mundo? En México, bueno, en el instituto, tenemos esta casuística que vemos que es una tesis realizada por uno de los residentes, dirigida por la doctora Montijo, y vemos que el indeterminado, de 2002 a 2011, fue el 38 por ciento de los casos, y del 2002 al 2021, el 60 por ciento de los casos. Entonces, estamos viendo que a nivel mundial también, esto del indeterminado varía entre un 40 a un 60 por ciento. De hecho, si ustedes buscan la casuística que maneja el ZUKI, la última edición, ellos tienen que tener el 48 por ciento de casos de indeterminado en hepatitis fulminante. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que están surgiendo como una probable fisiopatología de esta hepatitis de origen a determinar? Pues resulta que el adenovirus, en un inicio por la casuística de Londres, de Inglaterra, dijeron, pues puede ser una de las causas. Y entonces, ellos dicen, bueno, puede ser que como estuvieron en pandemia y estuvieron aislados los niños, y no tuvieron contacto con este adenovirus frecuentemente, al entrar en contacto, puede ser que se haya puesto un poco más agresivo el asunto, y la respuesta inmunológica ya ha sido agresiva y por eso estemos dando hepatitis. Hay otras teorías con respecto al adenovirus que pueden ser que haya más casos con más complicaciones. Al aumentar el número de casos por la misma falta de exposición aumentan, esto no puede dar más complicaciones que las que habitualmente hay. Y por otro lado, hay una hipótesis de una respuesta inflamatoria normal por una coinfección o por una infección previa del SARS-CoV-2. Y aquí viene la teoría del superantígeno. Entonces, al tener la infección de SARS-CoV-2 a nivel intestinal, esto hace que haya como más expresión inflamatoria, llega el adenovirus y se expresa de una manera mucho más fuerte. Otras de las teorías es el síndrome de posinfección SARS-CoV-2, que tampoco se ha encontrado en todos los casos, sino en un pequeño porcentaje que hay la existencia del SARS-CoV-2. Y por ahí decían, bueno, ¿y la vacuna? Bueno, pues en este grupo de edad, en muchos países todavía no se han vacunado, entonces tampoco tiene una relación con la vacuna. Otra de las teorías es que, bueno, a lo mejor es una exposición a tóxicos, un patógeno desconocido o bien una variante de SARS-CoV-2. La realidad es que no se sabe, se sigue en estudio, pero hay que recordar que ya desde mucho antes de esta alerta epidemiológica, teníamos estos casos de hepatitis indeterminada. Ahora, ¿qué hay de recomendaciones actuales? Este es un documento que salió hace poco, de una posición de la NASPAGAN y de la Academia del Estudio para el Hígado. Y ellos dicen, ¿a quién tenemos que estudiar? Obviamente, cualquier paciente que tenga datos compatibles con hepatitis se tiene que estudiar, que tenga fiebre, fatiga y corexia, dolor abdominal, ytericia, colia, coluria, náuseas. Y en especial énfasis en aquellos que tengan antecedente epidemiológico, que tengan hepatosplenomalgania o que ya tengamos alguna complicación como asitis o edema periférico. ¿Qué solicitar? En este documento ellos ponen que hay que solicitar las pruebas de funcionamiento hepático completas de síntesis, excreción e inflamación. Yo le agregué BH química sanguínea porque son los básicos que debemos de tener en un paciente con hepatitis de origen del que quiera, ¿no? Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta para saber si hay un problema, y ahorita les voy a decir cuándo hay que sospechar que hay un problema, o es un niño que se puede manejar en su casa sin mayor problema. ¿Cuándo se deben de repetir estos estudios? La recomendación de la NASPAGAN es cuando hay elevación de transmineces leve, o sea, ganan en 100, 200, se debe de repetir de 3 a 5 días si persisten los síntomas. Esto es con el objetivo de detectar tempranamente complicaciones. La CDC dice que niños menores de 10 años con una ALT mayor de 500, además debemos de investigar el adenovirus por esta alerta epidemiológica que se dio en Londres y en Estados Unidos. Y si los síntomas empeoran o hay deterioro neurológico, también debemos de repetir los estudios para corroborar si hay alguna complicación. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a los pacientes? Todos sabemos que cuando ya hay un dato de hepatitis fulminante que es INR mayor de 1.5 con encefalopatía, cumple el criterio de hepatitis fulminante. Pero a diferencia de los adultos, tenemos que si tenemos un INR mayor de 2, aún en ausencia de encefalopatía y sobre todo en el grupo de los niños más pequeños, se cumple el criterio de hepatitis fulminante y que tenga un hígado previamente sano y puede ser hiperaguda, aguda o subaguda. Aquí hay que recordar que la hepatitis puede durar mucho más tiempo y presentarse la hepatitis o los datos de hepatopatía fulminante en 1 o 2 meses. ¿Cuáles son los datos de alarma que recomienda estar vigilando la NASPAG? Que tengamos un INR mayor de 1.5, que la elevación sea persistente y sostenida del INR y de las bilirubinas, que haya datos de encefalopatía hepática, que haya datos de sangrado o equimosis, o bien que aumente la hitericia en lugar de ir mejorando. ¿Cómo debemos de notificar? Actualmente, como existe la alerta epidemiológica, no obstante que pareciera que no, realmente no hay un aumento de los casos, se tiene que hacer la notificación a partir de las indicaciones de la CONAVE, que es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Y entonces ellos ponen este correo electrónico en donde hay que llenar este formato de estudio epidemiológico y hacer el seguimiento del caso de correo hasta el egreso. Y hay que tomar un protocolo de muestras que se deben de mandar al INR. Este es en términos generales, no se los voy a leer todo, pero necesitamos que se mande al INR cuando hay un caso probable, ya con la definición que comentamos, suero, plasma, heces y exudado faríngeo. Esto es porque ellos, aunque nosotros ya hayamos descartado hepatitis A a la E, que no en todos los centros tenemos hepatitis E, ellos vuelven a repetirlos y buscan enterovirus, adenovirus, panel respiratorio, para eso es el exudado faríngeo, pero si se fijan es más bien para un problema viral, Epstein-Barr, citomegalovirus, etc. Entonces, en este libro que encontré, que es del 2021, ellos ponen en qué pacientes o qué patologías debemos de buscar en un paciente con una hepatitis fulminante. Si se fijan, los criterios de alarma son muy parecidos a los de hepatitis fulminante, si no es que son los mismos. Entonces, los ponen por grupo de edad y vemos que de las infecciones, el herpes simple, el ecovirus, y aquí consideran el adenovirus, o sea que sí ha habido casos que el adenovirus se ha vinculado a una hepatitis fulminante. Epstein-Barr, hepatitis B, parvovirus, anampión, herpesvirus, en menores de un año. Obviamente, paracetamol, y aquí entran los problemas inmunológicos y los problemas metabólicos que en pediatría nunca debemos de olvidar. Para preescolares y escolares, aquí ya empiezan a tomar más importancia los virus hepatotropos de la A a la E, leptospirosis y Epstein-Barr. Y nuevamente, de los tóxicos, el paracetamol y de los metabólicos inmunológicos, autoinmune, hemofagocítico, Wilson y algunos defectos de la oxidación de los ácidos grasos. Para adolescentes, nuevamente, los virus de hepatotropos son los más importantes, paracetamol y algunas enfermedades como Wilson, autoinmune, etcétera. Entonces, esto se los pongo con el objetivo de que tengamos en cuenta que si tengamos un paciente que ya les hice a los virus que habitualmente pasan y no están, tenemos que ampliar nuestro abordaje diagnóstico. Este es uno que acaba de salir, que uno de nuestros residentes, los ex residentes, nos hizo favor de pasarlo al grupo. Y me gustó porque vemos que aquí, dependiendo de la edad, es el nivel de enzimas que ellos consideran como aumentados. Pero si tomamos en cuenta el 22 y el 26 que habíamos comentado, de 1.5 por arriba, pues todos caen en esta definición. Entonces, se hace la anamnesis, se confirma la hepatitis y se debe de tomar lo básico que ya habíamos comentado. Esto se hace en la atención de primer nivel. Si esto no nos da luz, entonces vamos a buscar serologías más específicas como B, C, VIH, anticuerpos para ver si no es una hepatitis autoinmune, niveles de IgE sérica, ceruloplasmina y alfunantitopsina. Si esto no me dio otra información, pues me voy a los de tercer nivel, que ya son mucho más específicos. Y si con eso no podemos, pues tendríamos que hacer una biopsia hepática. Este cuadro, no se los voy a explicar todo por obvio de tiempo, pero me pareció muy acertado. Y que ustedes se queden con la idea que si tenemos un niño que tiene hepatitis de origen indeterminado, que ya le hicimos todo el panel viral y no sale algo, tenemos que aumentar nuestro abordaje diagnóstico. Y como conclusiones, puedo decirles que aparentemente, y digo aparentemente porque apenas llevamos cuatro meses de este año, bueno, seis meses de este año, no hay un incremento en los casos. Siempre ha habido casos en identificación de teología a nivel mundial, no solamente en México. ¿Vale la pena estudiar más a los niños con hepatitis de origen desconocido? Claro, porque conforme han venido más técnicas moleculares y todos hemos empezado a diagnosticar cosas que antes no hacíamos. Hay que seguir los lineamientos actualmente del CONAVE y enviar muestras al INDRE, por supuesto, puesto que estamos en una alerta epidemiológica, aunque pareciera que no hay un aumento real en el caso, en los casos. Y por último, les diría que si no se logra el diagnóstico, debemos de extender el abordaje para buscar otras causas de una hepatitis fulminante o de una hepatitis indeterminada. Y con esta yo termino y le daría paso a la doctora Alejandra Consuelo. Ella es gastroenteróloga pediatra y ella es la que dirige la clínica de hígado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es un gusto tenerlo. Ella también tiene maestría, es gastroenteróloga y nutrióloga pediatra, y para mí es un gusto presentárselas. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctora Flora. Es un gusto compartir este foro con ustedes dos, con la doctora Flora y la doctora Elizabeth. Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación, especialmente a la doctora Marlene. Nosotros vamos a hablar ahora de las complicaciones de la hepatitis aguda. Muy importante saber qué es lo que realmente tendría que preocuparnos o dónde tendríamos que tener una alerta. Para hablar de complicaciones me pareció muy importante primero mencionar cuáles son las manifestaciones atípicas de la hepatitis aguda, todos sabemos que en la hepatitis aguda no complicada, pues puede ir desde casos asintomáticos que suceden muy frecuentemente en pediatría, en donde de pronto nunca nos dimos cuenta y los niños ya están cero convertidos para hepatitis A, que es la causa más común, o cursan con síntomas inespecíficos, 5 a 7 días y no pasa más, y aproximadamente un 30-40% se manifiesta claramente la hepatitis con un cuadro de ictericia, coluria, colia, que ese es el cuadro clínico característico con el que todo mundo puede hacer el diagnóstico y sospechar que se trata de una hepatitis. En el contexto de un paciente, para hablar de hepatitis aguda, muy importante, ya lo mencionó la doctora Zarate, muy importante, especificar que el paciente es sano desde el punto de vista de enfermedad hepática, no hay ningún antecedente de enfermedad hepática previo para definir lo que es una hepatitis aguda, a la exploración física no vamos a tener cosas más relevantes, en términos generales es una hepatitis no complicada más que la ictericia, hepatomegalia y tal vez en algunos casos algunas huellas de epistaxis o gingivorragia, que no necesariamente pueden ser debidas a insuficiencia hepática, ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo se manifiestan la hepatitis aguda de una manera no del todo característica, sino una manifestación atípica? Se presenta en porcentajes diversos, hay series que refieren que solamente un 4% de los pacientes presentan este tipo de alteraciones, pero hay otras que se van a tan alto, casi como un 50%, 49% de los pacientes, lo cual me pareció muy alto, pero bueno, son series, son experiencias particulares de los centros, también depende de qué tipo de centro, un centro de tercer nivel muy probablemente tenga una frecuencia mucho mayor de una manifestación atípica de hepatitis que un centro de primer nivel. Y las manifestaciones que en orden de frecuencia que se nos han reportado es la colestasis prolongada, la colestasis prolongada definida como una bilirubina directa mayor de 10 miligramos por decilitro, por un periodo más o menos de tres meses o más, es la primera causa de, o la primera manifestación atípica y se presenta entre un 4% y un 24%, y me llamó mucho la atención, nosotros lo hemos visto en periodos de tres, cuatro meses, pero hay reportes de hasta por un año en una hepatitis aguda con una colestasis prolongada. Aquí ya hay discusiones de qué tanto estos pacientes realmente son sanos en relación a enfermedad hepática, y hay algunas teorías nada documentado contundentemente de que tengan una enfermedad subyacente. La segunda causa o la segunda manifestación atípica de hepatitis es la psiquis, se ha referido en un porcentaje más o menos del 3 al 21%, o sea, en este estudio que le puse 9%, se presentó más comúnmente en niños pequeños menores de 5 años y se asocia a hipoalbuminemia. La otra manifestación atípica es la hepatitis recurrente, que se presenta con periodos de remisión de entre 4 y 16 semanas, y va en una frecuencia de 0.2 al 10%, que lo sabemos que es muy común en la hepatitis de origen de tipo A. Otras manifestaciones atípicas han descrito la hemólisis intravascular, hasta del 1 al 4%, casos de pancreatitis aguda del 1 en un 1.3%, trombocitopenia, que algunas veces se ha asociado a un tipo autoinmune, otras veces no queda muy clara la causa, siempre en el contexto de pacientes que no tienen esplenomegalia, que no pueda ser explicada por un secuestro esplénico, la anemia hemolítica autoinmune, que se ha asociado sobre todo en casos de hepatitis C, y el derrame pleural, que hay algunos casos reportados en hepatitis A. En relación a las frecuencias que se han presentado, en este trabajo se analizaron diferentes grupos etarios, y como se ve, la colestasis prolongada se presenta con mayor frecuencia en niños a mayor edad, es decir, en niños pequeños es casi la mitad de frecuente que en niños mayores de 10 años, mientras que la citis es mucho más frecuente en niños menores de 5 años. La hemólisis intravascular y la hepatitis recurrente no hay diferencia de acuerdo al grupo etario, es prácticamente lo mismo, y la pancreatitis pues parece ser que se presenta en niños escolares arriba de los 6 años. Otras manifestaciones asociadas a hepatitis aguda son un sinnúmero de manifestaciones sistémicas, se han reportado en la hepatitis E, la tiroiditis aguda, la tiroiditis autoinmune en el caso de la hepatitis C, la glomerulonefritis membranosa en tanto hepatitis B, C o E, la nefropatía por IgA en hepatitis C, la nefrosis colémica particularmente en hepatitis C, la pancreatitis aguda que ya mencionamos en hepatitis A y E, alteraciones neurológicas parecidas a meningoencefalitis en hepatitis C, el Guillain-Barré en hepatitis A y E, la neocarditis en hepatitis A y hasta exantema en hepatitis A y el Guillain-Barré en hepatitis B. Entonces vean ustedes que es bien importante conocer que la hepatitis aguda no solamente puede tener una manifestación típica, sino que puede acompañarse de otras manifestaciones sistémicas. Y muy interesante que en el caso de la hepatitis aguda E, puede no tener manifestaciones características de hepatitis C, es decir, no cursa con ictericia, y tener la manifestación atípica como primera manifestación clínica. Otras manifestaciones, seguimos con la lista, la crioglobulinemia tipo 3 en la hepatitis B, C y E, la crioglobulinemia mixta asociada con vasculitis de vasos pequeños que afectan la piel, articulaciones, nervios, periféricos y riñones en hepatitis C, otras vasculitis y poliarteritis nodosa en hepatitis B, alteraciones autoinmunes como la artritis, el síndrome de Sjogren en hepatitis C y el desencadenante de hepatitis autoinmune que todos sabemos que está descrito tanto en hepatitis A como en hepatitis C. Ahora, entrando ya de lleno a lo que serían las complicaciones, yo lo titulé no relevante, o sea, sin disfunción hepática, lo que puede suceder en una hepatitis aguda común y corriente, pues ya mencionamos que la colestasis de una manifestación clínica de prurito como molestia, y si la colestasis es muy importante, pues podría presentarse, asociarse a mala absorción de grasas, como sabemos, y específicamente de vitaminas liposolubles, en donde tiene una trascendencia importante la deficiencia de vitamina K asociada a la colestasis, que acostumbramos ver en los pacientes hepatópatas, pero en el caso de hepatitis aguda es común ver que los niños de pronto comienzan con pequeñas hemorragias, que en muchas ocasiones se corrigen solamente con la administración de vitamina K, y no estamos hablando que este paciente que tiene hemorragias pequeñas, como mencionaba, epistaxis o gingivorragia, no necesariamente está con una disfunción hepática. Si damos vitamina K, sobre todo administrada intramuscularmente, por lo menos 72 horas, y corrigen los tiempos de coagulación, se corrige la coagulopatía, no estamos ante un caso de disfunción hepática, más bien estamos ante un caso de mala absorción o de deficiencia de vitamina K por la propia colestasis. Esto es muy importante que los clínicos de primer contacto lo tengan presente y no nos asustemos ante la presencia de un primer sangrado si no hemos dado ningún tipo de tratamiento. Desde luego es un dato de alerta, hay que ponernos en alerta, hay que tomar un control de tiempos de coagulación, hay que dar un tratamiento y definir qué es lo que está pasando, en qué nivel se encuentra, ya vamos a hablar más adelante cuál sería un nivel que de alguna manera sí sería preocupante. Y otras complicaciones que son un poco más generales, los niños con hepatitis aguda pueden ya, ya mencionamos, pueden tener un cuadro clínico de afectación un poco sistémica, el ataque al estado general, hiporexia, dolor abdominal, diarrea y vómito. Y en algunos pacientes esto nos puede complicar con un evento de deshidratación si no se suplen adecuadamente los líquidos, o incluso si de plano hay alguna restricción alimentaria, ya sea voluntaria o porque el niño tiene dolor abdominal y la diarrea, muchas veces la ingesta calórica no es apropiada y puede haber una pérdida de peso aguda importante que pueden, en algunos casos extremos, llevarnos a la desnutrición. Estas serían las complicaciones no graves que obtienen solución. Y ya lo que nos pondría en una situación crítica de alerta sería identificar en un paciente con hepatitis aguda que esté desarrollando una falla hepática. Ya se ha mencionado que la falla hepática por definición es un inicio agudo de enfermedad hepática sin evidencia de una enfermedad hepática subyacente. Es decir, no es lo mismo la falla hepática aguda del paciente sano, desde el punto de vista hepático, a la falla hepática que se sobrepone a un paciente con enfermedad hepática crónica. Y en esta charla nos vamos a enfocar a la falla hepática aguda, teniendo bien claro que es un paciente claramente sano desde el punto de vista de función hepática. Entonces, la falla hepática aguda se presenta en las primeras ocho semanas después del inicio de la ectericia. Muy importante conocer cuándo inició la ectericia y a partir de ahí contar cuándo se están presentando las manifestaciones de falla hepática, que característicamente son dos. Y la que más cuenta en el caso de pediatría es la coagulopatía, que ya hemos mencionado, no corrige con vitamina K. Los puntos de cortes es un tiempo de protromina mayor de 15 segundos, mayor o igual de 15 segundos o un INR mayor de 1.5 con encefalopatía hepática, o bien un TP mayor de 20 segundos o un INR mayor de 2 sin encefalopatía. Puede tener, pero puede no tener encefalopatía con que tenga este criterio de un tiempo de protromina prolongado o un INR mayor de 2. Es suficiente para catalogar a nuestro paciente en un estadio de falla hepática aguda. ¿En dónde se presenta la falla hepática aguda? Bueno, pues se presenta en general, ya la doctora Zárate ha mencionado, todas las causas que pueden condicionarla, no solamente las infecciosas. En nuestros países de Latinoamérica y otros países subyacerrollados de Europa y Asia, claramente las causas infecciosas son la primera causa de falla hepática fulminante. Pero fíjense, como bien decía la doctora Zárate, la frecuencia de causa indeterminada está descrita de siempre entre un 30 y un 50%. O sea, no es ninguna novedad lo que nos están refiriendo en el momento actual. Se sabe que menos del 1% de los pacientes con hepatitis A y B la desarrollan y en el caso de la hepatitis E, si está asociada a los genotipos 1 y 2, puede haber hasta un 4% de causas de falla hepática aguda. Y lo que sí está claramente descrito es que esta es una causa frecuente de falla hepática en las embarazadas, hasta un 30% se ha referido en cuanto a la frecuencia. En Estados Unidos y Europa, que tienen un poco más de posibilidades de hacer diagnósticos precisos, se ha descrito que hasta un 50% de las fallas hepáticas pueden ser secundarias a tóxicos o a fármacos. Se ha descrito que puede ser el inicio de una manifestación clínica de una enfermedad de Wilson, hasta en un 2%. Se ha descrito una frecuencia muy alta en los casos de hepatitis autoinmune de presentación inicial, que se presentan muy gravemente con una hepatitis aguda grave, hasta en un 69%. Y en las estadísticas de esta hepatitis aguda indeterminada, lo que se ha descrito, me llama poderosamente la atención que siempre mencionan falla, perdón, hepatitis aguda grave, con los criterios que ya nos describió la doctora Zaratec, teniendo como punto de corte muy particularmente las aminotransferases arriba de 500, pero no son muy específicos en la frecuencia de casos que verdaderamente desarrollan falla hepática aguda como tal, con la definición como tal. Mencionan que puede haber coagulopatía, mencionan que se asocia a citis, pero la falla hepática como tal en frecuencia no está claramente identificada. Hay un artículo que refiere que un 9% de este grupo de pacientes recientemente descritos de enero para acá han requerido transplante hepática, lo cual nos hace inferir que estos pacientes tuvieron falla hepática aguda. ¿Qué otras complicaciones se presentan en la falla hepática? Aparte de la coagulopatía y la encefalopatía, bueno, son pacientes que manejan mal su control de glucosa. Por lo general estamos acostumbrados a que tienden a hacer hipoglucemia, pero también manejan mal los aportes de glucosa alto y pueden tener un descontrol con hiperglucemia, así que es muy importante tener una buena regulación y un buen monitoreo de la glucosa. Hacen desequilibrios electrolíticos, particularmente hiponatremia, pero también llegan a hacer hipernatremia, sobre todo cuando son manejados con diuréticos como manitol, hacen hipofosfatemia. El desarrollo de la citis, que ya hemos mencionado, que está asociado también a hipoalbuminemia, pero también un cambio en las presiones por todo el proceso inflamatorio que se ha dado en el hígado. Cursan con hiperamonemia y encefalopatía hepática que hemos mencionado y cuando ésta desafortunadamente no se ha manejado de una manera oportuna, puede evolucionar hasta un edema cerebral grave y es cuando ya tenemos complicaciones mucho más serias que nos pueden llevar hasta la muerte del paciente. También las hemorragias, que no solamente son hemorragias nasales, puede haber hemorragias de tubo digestivo, hemorragias cerebrales, o sea, las hemorragias pueden ser a cualquier nivel, si no tenemos un buen manejo de la coagulopatía. Los pacientes pueden tener falla renal por diversos mecanismos, desde un mal manejo de líquidos hasta desarrollar incluso un síndrome hepatorrenal. Estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar procesos infecciosos, ya sea sistémicos o incluso peritonitis primaria, en los casos que se asocian, se acompañan de asitis y en etapas avanzadas desarrollan disfunción cardiovascular. ¿Cuál es la evolución de los pacientes con falla hepática fulminante? Pues alrededor de un 50% se recuperan espontáneamente, también estas cifras varían de acuerdo a la serie. Aproximadamente un 25% reciben trasplante hepático, un 25% fallecen y se sabe que las que mejor pronóstico pueden tener son aquellas que se han asociado a la ingesta de acetaminofén y el 40% de otras causas también se recuperan favorablemente. Pues esto sería todo, agradezco mucho su atención y estaré pendiente a las preguntas que surjan al final. Para mí también es un gusto presentar a la doctora Elizabeth Hernández Chávez. Ella es gastroenteróloga pediatra y tiene un fellow en hígado y trasplante hepático en el Hospital de La Paz de Madrid, en España, y también es profesora junto a tanto de la especialidad de gastroenterología y nutrición pediática como de pediatría en la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Ella nos va a tratar el tema de cuál es el tratamiento de la hepatitis viral aguda. Adelante, doctora, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor para mí estar aquí platicando con ustedes sobre el tratamiento de la hepatitis viral aguda. Pues como ya se mencionó, o bueno, ahorita vamos a mencionar el objetivo del tratamiento donde siempre será tratar de identificar la etiología, monitorear la función de cada órgano, identificar y tratar sus complicaciones para así proveer soporte para maximizar la salud y la sobrevivencia. Como ya lo mencionó, se mencionó previamente, los casos de hepatitis aguda severa han alertado al mundo y la evolución natural de la enfermedad es a que sobrevivan con un hígado nativo, a que requieran trastante hepático o que fallezcan. Entonces vamos a tratar de abordar estas líneas. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una hepatitis, se debe hacer una historia completa, una exploración física exhaustiva, se toma de exámenes y abocarnos a los datos de alarma que ya se describieron previamente. Eso nos va a dar dos pies, a vigilar a domicilio o que se pierden los pacientes hospitalizados. Todo paciente que se quiera egresar a casa deberá tener un tratamiento de sostén sintomático. Eso influye en vigilar las pruebas de funcionamiento hepático mínimo cada 24 o 72 horas, perdón, 72 horas, dar los datos de alarma que también pues previamente ya se dijeron, sobre todo hacer énfasis en las alteraciones del estado de conciencia, si tiene hipoglucemia o si acaso tuviera algún sangrado. Realizar las precauciones de contacto en los familiares. Un reposo relativo en cama, eso quiere decir que no tiene que estar postrado, pero tampoco tiene que estar los niños jugando, saltando por el riesgo de cualquier accidente o sangrado que sea relativo a una insuficiencia hepática y que la sumamos como tal. La dieta debe ser variada y sin restricción, ya que a veces estos, algunos médicos de primer contacto pudieran pensar que la restricción en proteínas debería ser una opción, pero eso ya se ha visto que no es adecuado en niños. Y los fármacos, bueno, siempre tenemos que vigilar que no vayan a hacerse mayor hepatotoxicidad en el hígado enfermo de por sí y entonces pues siempre ir con cuidado en la administración de los niños. En dado caso que nuestro paciente decidamos que tiene que requerirse hospitalizar porque tenemos algún dato de alarma, se deberá mantener la hidratación y el equilibrio de los electrolitos con control diario de biometromática, función hepática, función de la coagulación y renal, incluyendo toma de amonio y glucosa central. Como glucosa periférica se irá a tomar cada dos, cuatro o hasta seis horas, sería máximo lo que se pudiera espaciar para tomar en cada paciente y vigilar que no nos haga hipoglucemas. Los hemoderivados se utilizarán de manera muy controlada ya que estos pueden, solo tienen sus implicaciones precisas que ahorita los vamos a ver. Si no tienen sangrado, generalmente no se transfunden. Y la precaución pues tanto para el personal de salud como para los familiares es el uso de mascarilla, gafos, bata y guantes. ¿Qué paciente se tiene que enviar a un tercer nivel? Todo aquel paciente que tenga datos de insuficiencia hepática. Bueno, esto lo voy a desglosar un poquito más adelante. No abundaré en la definición de fallo hepático o de un fallo hepático agudo tampoco, ya que ya fue descrito previamente. Tan solo quiero decir que tenemos que estar alerta, que todo paciente que esté con una hepatitis aguda o grave o que esté hospitalizado no nos vaya a caer en un fallo hepático. Si tenemos la suerte de que encontremos la etiología, pues se dará el tratamiento específico, ya sea para enfermedades virales, para alteraciones en lo que son todas las vasculares, trastornos metabólicos, enfermedades autoinmunes o intoxicaciones. Pero bueno, ya sabemos y como también ya lo han descrito previamente, el 50% casi de las hepatitis agudas, pues no tienen, no tienen diagnóstico. La evolución clínica del fallo hepático agudo, pues puede ser desde que puede evolucionar de horas a semanas en insuficiencia. Puede ser que en cualquier momento pueda caer en una insuficiencia hepática y requerir su trasplante hepático. ¿Qué debemos de estar vigilando? Pues todos los órganos que están involucrados, obviamente, y que detectar complicaciones de manera temprana. El manejo intrahospitalario, entonces, deberá estar vigilado y enfocado en todos estos aspectos. En relación a la nutrición, pues el objetivo es evitar el catabolismo, mantener la suficiente energía para preservar la masa muscular y una respuesta inmune adecuada. Así que se sugiere que el requerimiento calórico se incremente un 20 a 30% pues el requerimiento por edad que tenga el paciente y el aporte proteico es normal. Solo si existiera empeoramiento o que la encefalopatía sea grave, se puede llegar a suspender el aporte por unas 24 horas y nuevamente agregarlo. Los hidratos de carbono se sugiere que se advencionen de manera mixta, tanto oral o enteral y de manera intravenosa. Con los lactantes se sugiere un aporte glucosa kilominuto entre 8 y 9, entre los preescolares y escolares a 7 y los adolescentes a 4 miligramos por kilominuto. En relación a líquidos electrolitos se sugiere una restricción hídrica a dos tercios del requerimiento por edad o escuerticia corporal por peso y cuando el objetivo es tener una presión venosa central de entre 10 a 12 miligramos de mercurio. Los electrolitos se irán reponiendo, se sugiere iniciar en los requerimientos basales y los cuales se van a ir modificando según las determinaciones séricas, vigilando que no hagan hiponatremia, hiponatremia o hipofaspartemia, 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 magnacemia. En relación al sangrado, pues como ya se dice, se tiene que aplicar su vitamina K, asegurarse que sea parenteral, se sugiere intramuscular, ya que intravenosa tiene muchos efectos, puede llegar a tener reacciones alérgicas, la dosis es de 0.2 miligramos por kilo por día. La administración de plasma fresco y las plaquetas serán solo administradas en caso de sangrado activo o en algún procedimiento invasivo. La administración de crioprecipitados será necesaria en los casos que el fibrinógeno se encuentre a menor a 100 miligramos. Y las plaquetas menor a 50 mil. Todo esto se sugiere también que se vaya monitorizando con un tromboelastograma. En relación a la encefalocapatía hepática, se sugiere tener un cuarto, lo ideal es que sea un cuarto solo para el paciente, que esté en calma, con luz baja, con la cabeza central y neutral a 30 grados. La temperatura un poquito, pues, tendiendo la hipotermia, en 35 a 36 grados o centígrados, eso se ha realizado que mejora mucho la encefalopatía, evitar el comportamiento combativo, minimizar la aspiración traqueal en los pacientes que estén con ventilación mecánica y se puede llegar a considerar disminuir la ingesta proteica a un miligramo por kilo, pero no suspender. La administración de disacáridos no absorbibles, como la lactulosa, se sugiere a una dosis de 0.5 hasta 30 cc por kilo, con el objetivo de lograr 13 evacuaciones en 24 horas. Los antibióticos intraluminales, como la rifaximina, la neomicilina y el motronidazón también podrían ser indicados en este tipo de pacientes. Los aminoácidos, el tipo cuelola, está bien demostrado en adultos y son bien utilizados, pero en niños no hay ensayos clínicos que nos demuestren su utilidad. El objetivo del tratamiento es evitar el idioma cerebral con el objetivo de una presión intracanial menor a 20 y con una percusión cerebral entre 50 a 60 miligramos, dependiendo la edad. A nivel renal, pues tenemos que el monitoreo de la función renal debe ser mínimo cada 24 horas. Esto con el objetivo de detectar de manera temprana un síndrome de 4 renal. Y si se detecta, pues debe dar terapia ya sea intravenosa o con reemplazo renal. El reemplazo renal es una terapia de soporte, es prácticamente un puente para la recuperación del hígado nativo o para realización del trasplante. El objetivo es eliminar toxinas, mantener el equilibrio electrolítico y prevenir o mejorar la encefalopatía. Existen varios tipos, se dividen en biológicos y no biológicos, esta terapia de soporte hepático. Los biológicos utilizan células humanas y los no biológicos filtros. El objetivo de ambos es el mismo, es eliminar las toxinas que se acumulan y que no pueden ser eliminadas por la misma insuficiencia hepática que está cursando. ¿Cuál utilizar? La verdad es que en niños no hay un ensayo clínico que pueda decir bueno, tal es mejor. Y también va a depender de la etiología que sospechemos. Por ejemplo, si hay una intoxicación por paracetamol, pues este se hemodializa muy bien con la hemodialesis, se excreta bien con la hemodialesis, entonces ahí podríamos utilizar la hemodialesis, que nos ayuda. El amonio también se elimina muy bien por ahí, pero las moléculas de mayor tamaño pues ya sugerirían un MARS, pero como repito, los ensayos clínicos a niños pues no están avalados. Las indicaciones para utilizarlo, el que más se ha utilizado es el MARS y la hemodialesis, pues es deterioro neurológico, que tenga una encefalopatía grado 3, pero que no tenga hemorragia ni edema cerebral. Unas bilirubinas totales mayor a 14 y el INR mayor a 3.5. En relación al trasplante hepático, ¿quién sí, quién no podría ser candidato? Bueno, todo paciente con falla hepática evolutiva puede ser candidata, pero para esto se necesitan unos factores pronósticos. Los factores pronósticos que pues todos conocemos o utilizamos es el PEL y el MEL. Estos ya sabemos que se utilizan para pacientes, sobre todo para evaluar su sobrevivencia en la lista de espera de las hepatopatías crónicas y por lo tanto pueden subestimar en las fallas hepáticas agudas. Para eso se utilizan, se han desarrollado otros tipos de factores pronósticos. Es de bien conocidos los criterios del PIN-COLES, que se los subdividen en intoxicación por prastamol o los que no son intoxicación por prastamol. Hay que llamar la atención que estos criterios son muy buenos, pero que fueron hechos tan solo en 586 pacientes y un porcentaje muy pequeño eran niños. Por lo tanto, es bueno también pues a veces ayudarnos a obtener otros criterios a la mano, como son los de CLICHI, que estos nos hablan o nos toman en cuenta del factor 5 de la coagulación, que en niños que son menores de 30 años, que son los dos puntos de corte, que es menor a 20, pues habla que tiene un alto valor predictivo positivo para la mortalidad del 98%. Y está el factor LIU, que es la unidad de daño hepático, por las signas en inglés. Este toma en cuenta la velirrubila, el INR y el amonio. Entre mayor puntaje, pues es peor el pronóstico. Se dice que también en relación a la similidad del LIU, un INR mayor a 4, pues es de más mal pronóstico. En relación a la sobrevida con el hígado nativo, pues como ya dijeron, ronda más o menos entre el 40%, a excepción de la intoxicación por el paracetamone, se tiene una subida mayor. Y la simpatitis A.E. y junto con la enfermedad de Wilson tienen una menor sobrevida. Bueno, esta carátula que acaba de salir hace un par de días, que algunos ya se vieron, seguramente vieron, pues es eso, ¿no? Cómo es la sobrevida o la evolución de los pacientes con falla hepática aguda que está en un trasplante en comparación con los que es una hepatopatía crónica. Entonces estos, de manera general, tienen una peor, una peor evolución en la lista de espera. Pues tienen una menor sobrevida, tienen que ser quitados o bajados de la lista de espera, pues porque están muy enfermos o muy malitos o muy graves para trasplantarlos. Entonces, son mayor los números de niños pequeños, niños pequeños es menos de tres meses para que están en listados. Entonces, pues bueno, esto habla un poquito sobre los, la evolución y la sobrevida en la lista de espera. Pues esto fue realizado en Estados Unidos. Entonces, ¿quién puede ser candidato a un trasplante? Aquella falla hepática que amenaza la vida y que origine un riesgo en la mortalidad. Se tendría que catalogar como una urgencia cero. Y tenemos en México el Centro Nacional de Trasplante, que es el que nos apoya a la repartición de los órganos. ¿Quién no sería un candidato? Y sería aquel paciente que tiene una cefalopatía y con el grado 3-4 que de manera secundaria tienen pues edema cerebral importante. Pueden ser los trasplantes de donante vivo o donante de muerte encefálica. Como estatus 1A o como urgencia cero se cataloga la falla hepática aguda, la enfermedad de Wilson aguda descompensada, que es la que debuta como falla hepática aguda, disfunción del injerto o trombosis de la parte hepática. Hay pues varios tipos, el ortotópico, el segmentario y el ESPIT. Eso pues va a depender del peso y del donante y de la anatomía propia del receptor. Se sugiere la inmunización en todo tipo de... Todos los niños, en todos los niños, ahora en esta época de que no se queden vacunados, es completar o iniciar el esquema contra la hepatitis A o B y B, pero pues sin llegar a una crisis en la que se quiera vacunar de más o en un esquema que no le toque. Entonces, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus presentaciones. Han sido muy ilustrativas y hay algunas preguntas del auditorio y una de las que me ha llamado mucho la atención es ¿quién debe dirigir el manejo de un paciente con hepatitis aguda de causa desconocida? ¿Un infectólogo pediatra, un inmunólogo o un gastroenterólogo pediatra? ¿Ustedes qué opinan? Voy a tomar primero la palabra, perdón. Yo creo que hay que definir ante qué caso de hepatitis aguda estamos. Una hepatitis aguda no complicada la puede manejar el pediatra, el médico de primer contacto sin ningún problema. No tiene por qué ser evaluado en un hospital de tercer nivel. Creo que, como se comentaba al inicio de la sesión, estamos demasiado angustiados ahorita y se ha creado una serie de falsas informaciones en relación a este desarrollo de la alerta epidemiológica. Yo creo que el manejo de la hepatitis aguda no complicada puede ser por el médico de primer contacto. Todo paciente que tenga un dato claro de falla hepática o de una evolución no adecuada, una persistencia, ya hemos mencionado mucho esto de la coagulopatía que no está corrigiendo, o trastornos en pediatría. A veces la encefalopatía no la identificamos tan claramente, simplemente el niño tiene una alteración en el ciclo vigilia y sueño, no está teniendo otro dato más importante y no se identifica. Yo creo que el médico de primer contacto tendría que dar las indicaciones de alarma. Creo que ese es el punto y eso lo puede hacer el médico que sea. No tiene que ser un gastroenterólogo, no tiene que ser un infectólogo, no tiene que ser un terapista. Simplemente orientar adecuadamente a los papás del niño, a su cuidador, a decir si el paciente está sangrando, si el paciente tiene alteraciones en el ciclo vigilia y sueño, está muy irritable, no se consuela con nada, por favor, no esperen, llévenlo a un hospital y de ahí ya se hará la evaluación si requiere un tercer nivel o no. Pero creo que cualquier médico podría ser el primer contacto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo agregaría que ya cuando estamos ante una falla hepática aguda, pues el manejo es multidisciplinario, no nada más es del gastro, es del infecto, del inmuno, de terapia intensiva, de urgencias, de hematología, o sea, es un manejo multidisciplinario. Entonces creo que todos estamos involucrados en esa. Así es. Ya se te comentó. Otra de las preguntas es si en niños con falla hepática se puede usar S-adenosil-metionina, entre paréntesis, AMIR. No, no está indicada en niños. A veces se lo dan en adultos, pero en niños no está indicada. Sí, no. No hay experiencia. No hay experiencia en pacientes pediátricos. Otra de las preguntas es ¿cuál es la utilidad de la gamma globulina en la falla hepática fulminante? ¿A quién se le indicaría gamma globulina o plasmaféresis? ¿Y cuál es la evidencia del uso de esteroides en falla hepática de origen indeterminado? La evidencia de esteroides no en niños de origen indeterminado o criptogénica que tenemos muchos casos no está bien demostrada en niños. De hecho, el uso de esteroides se recomienda sobre todo en las hepatitis colestásicas como lo mencionaron previamente. Esos son mayor a 12 semanas cuando son colestásicas. Y en algunos grupos se utilizan de manera aguda cuando hay alguna y se sospecha que hay una hepatitis que sea diatología autoinmune o que tenga algún otro componente autoinmune. A lo mejor que esté desencadenando una glóbuloninemia o una hemólisis. Eso es lo que está descrito. No sé en su experiencia, doctora, si usted utiliza de otra manera. Nosotros en el instituto sí les damos esteroide, sea la causa que sea en el fundamento de que la gran mayoría de las hepatitis fulminantes si son virales o si tienen un origen inflamatorio finalmente no es que el bicho sea muy malo sino es la respuesta inmunológica lo que está afectando. Entonces si hemos utilizado el esteroide no te digo que el 100% salgan adelante pero sí un porcentaje los hemos sacado. ¿Y qué opinan del uso de la gamma globulina o plasmaféresis? Yo quisiera hacer un comentario en relación a esto de los esteroides. Adelante. Creo que sí estaba muy satanizado el no utilizarlo pero ya hay algunos artículos que han mostrado la evidencia de su uso incluso en hepatitis A con evolución fulminante con una buena respuesta el riesgo o el temor que había de utilizar esteroides en falla hepática fulminante a que de alguna manera se infectaran y todavía les fuera peor a los niños eso no se ha documentado y si hay un sustento suficientemente bueno para utilizar en una etapa inicial de manejo los esteroides. Sí estoy de acuerdo con eso. En relación a la gamma globulina perdón ya que estoy con la palabra nosotros no lo utilizamos como parte del manejo de la falla hepática fulminante no sé Elizabeth la gamma globulina nosotros no la utilizamos como el manejo de manera inicial en la falla hepática aguda y en lo que dice la literatura tampoco está descrito en niños Ok nosotros sí la hemos utilizado que les digo en el sentido sobre todo si las causas más comunes son virales pues les puede ayudar un poquito pero la realidad de las cosas que como bien dicen ustedes no hay mucha evidencia todavía y realmente a veces hacemos las cosas como en la desesperación de que en estos pacientes aunque ya en el instituto se empezó lo del trasplante pues realmente no tenemos tantos trasplantes como para decir va y se va trasplante entonces tratamos de dar lo que podemos para evitar que lleguen a la muerte estos pacientes ¿no? pero efectivamente no hay tanta evidencia no hay tanta evidencia la que ahorita perdón que la interrumpa que esté recordando se ha utilizado bueno no ha recomendado pero sí sé los casos que han visto reportados son en pacientes que tienen alguna asociada alguna lipopenia o neutropenia ¿no? como tal ya desde el inicio o que debutan junto con la con la falla otra de las preguntas que es importante es dentro de las primeras 24 horas ¿cuál es el mejor momento para tomar control de tiempos de coagulación tras la administración de vitamina K? y ponen 6, 8, 12 o 24 horas la recomendación es a las 72 horas para ver un efecto real la verdad de las cosas es que en la práctica cotidiana nosotros lo tomamos 24 horas y vemos cómo va cómo evolucionando sí efecto porque eso es como algo muy que está pasando de que dicen no es que si no mejor a las 8 horas ya hay que hacerle todo y no hay que darle tiempo para el hígado a responder ¿no? Sí perdón adelante Alejandra y luego perdón perdón nada más mencionar los tiempos de coagulación es la herramienta que tenemos todo mundo disponible en una primera evaluación cuando ya estamos contemplando en algún momento a lo mejor porque el paciente si tiene coagulopatía pero también tiene encefalopatía yo creo que aquí este niño ya cumplió criterios para falla hepática fulminante y en este punto son de utilidad los factores la determinación de factores de coagulación que eso ya es un abordaje diferente ¿no? ya ante el caso de un claramente un paciente con falla hepática fulminante Así es Eli ¿tú qué opinas? Ah sí claro la la no no sin problema la administración de la vitamina K se sugiere a lo mejor tres dosis cada ocho horas que eso cumplirían veinticuatro horas y nosotros también lo tomamos a las veinticuatro horas ya que también nos da un poquito de angustia esperarnos a las setenta y dos horas pues porque si este niño empeora pues es necesario pues a lo mejor ya tomar el camino para enlistarlo tomar un factor cinco o eso pues pero sí veinticuatro horas mínimo Sí otra de las preguntas es con relación en pacientes con enfermedades autiminuas son candidatos a un trasplante hepático Sí claro Sí si tienen hepática sí totalmente y otra pregunta ya por obvio de tiempo yo creo que va a ser la última es ¿qué etiología se conoce hasta el día de hoy? Si pudieran comentarnos cómo va la tendencia de casos el último reporte de las Américas está descrito hasta finales de mayo yo les puedo decir que traté de buscar si había más reportes y el único que hay es el del veintisiete de mayo de la OMS y realmente volvemos a lo mismo lo que les mostré al principio es que según la CDC y según el grupo europeo no hay un aumento real de casos sino como que fue algo que pasó en Inglaterra y unos pocos casos en Estados Unidos de hecho en Inglaterra hay doscientos veintidós hasta el momento bueno hasta ese momento que era el catorce de junio digo el veintisiete de mayo y en Estados Unidos había doscientos doce si mal no recuerdo entonces si vemos todos los demás países latinoamericanos no pasan de más de cinco casos entonces realmente no pareciera haber un resurgimiento tan grande yo creo que fue una alerta por ellos pero hasta ahorita lo que se está describiendo y este reporte de la CDC de hasta junio de catorce de junio dice que realmente no hay un aumento ya no les puse lo de los adenovirus pero en ese mismo reporte de la CDC se ve como la gráfica de la determinación de adenovirus de todos tipos realmente no hay un aumento entonces tampoco es tan claro que el adenovirus sea la causa de este resurgimiento pues lo que sí nos está pasando es que como ahora todo el mundo está alertado está alarmado pues nos están mandando más pacientes pero como ya bien dijeron los niños que no son complicados se tienen que manejar por el primero y segundo nivel no tenemos por qué llegar a tercer nivel los que sí son aquellos que tengan algún dato de alarma y yo en ese sentido nada más diría que sí efectivamente nos están llegando todos los pacientes con sospecha estamos haciendo el protocolo que ha indicado la Secretaría de Salud y lo único que puedo decirles es que si han llegado más pero todos se han identificado con una causa infecciosa hasta este momento porque la ventaja que tenemos ahorita es que como se tiene que hacer todo el panel que tendría que hacerse de rutina y estamos identificando yo no he visto ninguno y los estamos viendo desde un inicio con una causa no identificada hasta ahorita y no ninguno con falla hepática fulminante nosotros hemos tenido unos casillos de falla hepática pero muchos corrigieron con la vitamina K ya están en su casa ahorita tenemos un niño con hepatitis A que está en falla aguda y está bastante malito estamos en a ver si se puede lograr el trasplante o no y una chiquita de 10 meses que también no tiene bueno no tenía encefalopatía pero tenía un AR muy elevado y ahorita también se se está haciendo el protocolo de trasplante si nos han llegado pero así como que haya aumentado muchísimo con relación a otros años no pareciera bueno y con esta terminamos porque si no nos van a matar muy buenas noches gracias por su participación de verdad es un gusto poderles escuchar y lo que nos brindan hoy de información es muy valiosa para nuestra práctica y no me queda más que invitarlos a la siguiente sesión darles las gracias a las tres excelentes presentaciones invitarlos a la siguiente sesión que es el 30 de junio también les mandaremos el link y esta plática se queda grabada en la página de la AMG para que después la puedan volver a consultar buenas noches y muchas gracias buenas noches muchas gracias gracias a todas hasta luego gracias 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 Gracias.